Las fiestas de San Pedro Claquepaque están de regreso y este 2023 vienen recargadas de energía y altruismo. Autoridades del gobierno municipal dieron los pormenores de estas fiestas patronales que se van a llevar a cabo del 24 de junio a 9 de julio. La alcaldesa Citlalia Maya de Luna detalló que para esta edición las fiestas se van a llevar a otros puntos del municipio con el fin de que todos los claquepaquenses celebren esta tradición. Y que nos declaramos listos para llevar a cabo nuestra tradicional feria de San Pedro Claquepaque que arranca el 24 de junio y estará próximo hasta el 9 de julio. Pero además estoy muy emocionada de compartirles que esta edición será realmente especial porque habrá varias cosas que harán esta fiesta única. Por un lado, una de las actividades que más me entusiasma es que estaremos llevando esta celebración en un foro alterno en la delegación de Santa Anita y en Santa María de Texpan. Además, esta edición será altruista pues el acceso para los eventos masivos de Pancho Barraza y la inolvidable Agua de la Llave será por medio de boletos, mismos que la ciudadanía podrá conseguir entregando una bolsa de arroz, frijol o aceite. Lo recaudado, nosotros tenemos identificadas algunas zonas de atención prioritaria. Ustedes saben que nuestro gobierno trabaja de manera constante para buscar que haya menor desigualdad en nuestro municipio. Y para ello hemos echado a andar diferentes comedores comunitarios. Tenemos un programa que se llama Tlaquepaque Alimenta, que procura que las familias tengan canasta básica de manera directa gracias al gobierno municipal. Para estas 11 colonias que nosotros tenemos identificadas, ahí se estará destinando todo lo que se recaude de la aportación de los ciudadanos que vienen a conseguir su boleto. Las fiestas de San Pedro Tlaquepaque van a incluir un desfile inaugural que se llevará a cabo el próximo 25 de junio en calles del primer cuadro del municipio. Además, se realizará la tercera edición de la carrera de los meseros el próximo 6 de julio para cuidar la estadía de las y los paseantes. Las autoridades van a desplegar un operativo especial de vigilancia con personal de la policía, bomberos y servicios médicos. Con imágenes de Braulio Ruiz, Guillermo Silva, Quiero TV.